Muy bien, comenzamos con el flash informativo. Te contamos que Galicia brinda ayudas para impulsar el turismo. La Junta de esta comunidad autorizó la puesta en marcha de la nueva convocatoria de la línea de ayudas destinadas a ayuntamientos gallegos de menos de 10.000 habitantes, la que se publicará en los próximos días y que busca el impulso y la consolidación turística del medio rural de Galicia. Acapulco en condiciones de recibir al Tianguis Turístico 2024. Autoridades del turismo de la ciudad dieron a conocer la infraestructura turística de Acapulco para la realización de este evento que superará las expectativas luego de las acciones emprendidas tras el paso del huracán Otis. Colombia. La TAM sube 12% de sillas para mantenerse en el mercado. La aerolínea proyecta movilizar más de 12 millones de personas en el país y así sostener el 30% de la participación. Para ello dispondrá de nuevas rutas nacionales e internacionales y fortalecerá su oferta en destinos estratégicos como lo son los segmentos corporativos de Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y Sumara a San Andrés. Golf Air reanuda sus vuelos directos a Málaga-Barrein. La aerolínea ha anunciado la reanudación de sus vuelos directos entre ambas ciudades ofreciendo a los viajeros del sur de España nuevas conexiones hacia destinos del primer nivel en Oriente Medio y en el Océano Índico. Pasó el flash informativo y tenemos que hablar respecto a lo que adelantábamos hace instantes nada más, que tiene que ver con Acapulco, que supera las expectativas para la realización del Tianguis Turístico 2024. El secretario de Turismo Miguel Chorruco Marqués y el secretario de Turismo de Guerrero Santo Ramírez Cuevas, en representación de la gobernadora Evelín Salgado Pineda, dieron a conocer que la infraestructura turística de Acapulco para la realización del Tianguis Turístico México 2024 supera las expectativas luego de las acciones emprendidas tras el paso de lo que fue el huracán Otis para el reanecimiento de este bello puerto. Acompañado también por el presidente de la Asociación de Secretarios de Turismo, hablamos de Juan Enrique Suárez del Real Tostado, el titular del Sectur, dio a conocer los avances para la realización de la edición número 48 de la Feria Turística Más Importante de América Latina, que será del 8 al 12 de abril, en el cual se contará con la presencia del secretario general de la Organización Mundial del Turismo, hablamos de Shura Polo Likashvili. Señaló que la fecha se tiene confirmada la participación de 33 naciones, 293 empresas, 168 nacionales y 125 internacionales, 500 compradores y 10 compradores VIP, la cifra que se irá incrementando en las próximas semanas. Turco Marquez se informó también que entre los eventos de Italia Internacional que próximamente se llevarán a cabo en este destino, se encuentra el Abierto Mexicano de Tenis, tradicional encuentro que se llevará a cabo en el Arena JNP Seguros del 26 de febrero al 2 de marzo, para el cual a la fecha ya han confirmado 11 jugadores del top 20 de la clasificación mundial, lo que va a ser su participación. Por último, cabe destacar también que el 18 al 24 de marzo se va a celebrar el Abierto de Paddle Justa Deportiva, que forma parte del principal circuito oficial del Paddle Profesional, teniendo como sede también el Arena JNP Seguros. Así que se viene un calendario de eventos importantes para Acapulco, que, repetimos, el principal evento será seguramente el Tianguis Turístico 2024, y el cual las expectativas son muy, pero muy elevadas. Así que vamos a estar atentos también, por supuesto, vamos a continuar informando de lo que se viene y seguramente tendrá la participación de 360.3. Muy bien, tenemos, como decíamos, más del flash informativo y te contamos que empleados en huelga cierran la Torre Eiffel en París. Por cuarto día consecutivo, se negó el acceso de los visitantes al emblemático monumento elegido para ser centro de los festejos en los Juegos Olímpicos de París. Un mensaje en el sitio web de la Torre advirtió que habría más trastornos. Un representante de los trabajadores ha advertido que la medida de fuerza podría prolongarse durante días e incluso meses. Bolivia lanzan rutas turísticas inclusivas en Cochabamba. La alcaldía presentó su nueva oferta de rutas turísticas diseñadas para personas no videntes y sordas, con la ayuda de guías capacitados. Las actividades programadas incluyen un recorrido por la histórica Plaza 14 de Septiembre, las emblemáticas casonas y la innovadora ruta agroturística de la Tuna. Atención colombianos, estos son los requisitos para ingresar a España. El ministro de Asuntos de España aclaró que los nacionales de terceros estados que viajen a ese suelo para actividades de turismo, negocios, visitas familiares, tratamientos médicos, estudios, prácticas no laborales o cualquier actividad no remunerada por una estancia inferior a 90 días. Deberán cumplir con condiciones establecidas en el Código de Frontera Schengen, ya sea pasaporte o documento de viaje válido y en vigor, ticket de salida, prueba de alojamiento y acreditaciones de medios económicos. Y lo último, Ron Santiago es el nuevo director general de Europe Car Mobility Group en España y en Portugal. Desde esta empresa de alquiler de vehículos reconocidas en el ámbito internacional informaron que la trayectoria de Santiago ha sido un éxito en todos los países en lo que ha ejercido como directivo. En total, su carrera en el sector de la movilidad aparca 36 años, 3 continentes y 9 países. Como lo habíamos adelantado, tenemos que informar respecto a la huelga que está aconteciendo en la Torre Eiffel. Trabajadores en huelga el miércoles cerraron nuevamente lo que es la Torre Eiffel, impidiendo por tercer día consecutivo el acceso de los visitantes al emblemático monumento elegido para ser el centro de los festejos en los Juegos Olímpicos de París. Un mensaje en el sitio web de la Torre advirtió que habría más trastornos este día jueves, en tanto los huelguistas reclamen aumentos salariales y otros beneficios. Lo que mencionaron fue lo siguiente, rogamos nos excusen por las molestias causadas. Un representante de los trabajadores, hablamos de Denis Babassoni, de la sede central sindical, ha advertido que la medida de fuerza podría prolongarse durante días e incluso meses. La empresa operadora de la Torre de 330 metros de altura no respondió a los pedidos de declaraciones. Los huelguistas piden un aumento salarial proporcional a los ingresos por venta de entradas. También quieren mejorar el mantenimiento de la Torre de 135 años que muestra señales de oxidación en partes de su herraje. Por último, la Torre tendrá una presencia prominente durante los Juegos del 26 de Julio al 11 de Agosto y los Paralímpicos que se celebrarán posteriormente. Las medallas de ambos certámenes tendrán incrustado un trozo de la Torre en el centro. Así que bueno, importante noticias también para aquellos que estén viajando o que se encuentren en Francia porque sigue la huelga en la Torre Eiffel en París.